No se más. Sí, te voy a decir que ya te cojo el problema. Perdido en la distancia queda el recuerdo Se olvidan las promesas y los sueños Y en una habitación en un del de los sedientos Pemplados con alcohol se confunden sentimientos Se cruzan las miradas en un esfuerzo Por seguir en la partida sin juzgarse el cuello Y una voz caballera se desgarra y quiebra el silencio Amor por cincuenta euros en un completo Llega el viejo burdel El amor tiene precios y arrugas en la piel Y una habitación que se queda a oscuras justo antes de que salga el sol Amores clandestinos que dan de paso Promesas que se ahogan en un vaso Amores de estraperro se contagian contaminados La factida de la vida de algún borracho Y en una habitación en un burdel de los sedientos Mezclados con alcohol se confunden sentimientos Y en el viejo burdel El amor tiene precios y arrugas en la piel Y una habitación que se queda a oscuras Justo antes de que salga el sol Y en el viejo burdel El amor tiene precios y arrugas en la piel Y una habitación que se queda a oscuras Justo antes de que salga el sol Justo antes de que salga el sol